Bien, entonces, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Muchísimas gracias por acompañarnos en uno más de nuestros espacios de conferencias y en esta ocasión nos convoca nuestra exposición temporal del Capricho al Disparate, la cual ha sido posible gracias al apoyo de la Embajada de España en Costa Rica, la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER y el Ministerio de Cultura y Juventud. ¿Qué es lo que encontramos en esta exposición? Una serie de grabados reinterpretados por el artista catalán Salvador Dalí a partir del álbum Los Caprichos del artista español Francisco de Goya. Se trata de 80 grabados elaborados por Dalí entre 1973 y 1977. Esto es casi dos siglos después de la publicación sobre la venta de la serie Los Caprichos de Goya en el Diario de Madrid. La reinterpretación consiste en la incorporación o superposición de color, elementos propios del lenguaje surrealista daliniano, así como la modificación de la mayoría de los títulos o leyendas originales para jugar con su sentido. ¿Y qué vamos a ver hoy? Junto a Yula Cambronero Bonilla iríamos tras un encuentro con lo grotesco y lo monstruoso en los caprichos de ambos artistas. Mil gracias Yula por aceptar nuestra invitación para esta actividad. Y antes de iniciar me gustaría contarles muy brevemente algunos datos de Yula. Yula es docente en la Escuela de Artes Plásticas, es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Arte y Arte y es doctoranda en el programa de estudios en Sociedad y Cultura, todas de la Universidad de Costa Rica. Ahora les dejo en manos de Yula y el recorrido que nos propone por los caprichos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo quiero agradecer muchísimo esta invitación a quienes pues participaron en cierto modo para que fuera posible que estuviera acá emocionadísima. Además, Bértol Salas, el director del Yarte, quien fue quien me puso en contacto con Carolina, que ha sido bueno, excelentísima en todo el proceso, en el trato, en el seguimiento, ¿verdad? Estoy bueno, fascinada. Muchísimas gracias Carolina y Bértol porque bueno, esta ha sido una oportunidad exquisita de poder acercarme de otra manera y acercarme justamente a estas obras tan interesantes como lo hace este conjunto. Voy a compartirles aquí la pantalla y verifiquemos que puede verse todo bien. Ya se ve en pantalla completa, Yula. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, el plan es presentarles pues esta pequeña, en realidad, aproximación porque como les decía, es abundante una mirada a lo monstruoso y lo grotesco en los caprichos de Goya y Galí, como ya lo vimos en el marco de esta exposición. Bueno, para hacer el recorrido o la estructura de esta conferencia, les planteo tres momentos que en realidad están interconectados, entonces necesariamente estaré haciendo referencias a unos y a otros momentos de la presentación. Primero sería ir sobre, digamos, no definiciones, pero sí aproximaciones entre lo monstruoso y lo grotesco. Porque son categorías, además, que se articulan con otras como la fealdad, el asco, la operación del objeto. Y hay que considerar, además, que están como en este universo que se distancia decididamente de la belleza clásica. Entonces, desde ahí es realmente un tejido mucho más complejo que solamente pensar en monstruoso y grotesco como extremos súper definidos o claramente definidos. Son más transparentes y superpuestos de lo que parece. Luego iríamos hacia los caprichos de Goya y justamente pensaba que es hacia los caprichos porque es rastrear en el universo de Goya, en su pensamiento, en el contexto histórico, en algunos referentes posibles, conexiones con otras propuestas artísticas e imaginarios que pudieran nutrir el propio y, por supuesto, la elaboración de su discurso. Y el tercer momento sería, pues, ya básicamente ver cómo Dalí se inserta en los caprichos. Creo que me ha sido sumamente difícil no girar en torno a Goya y creo que es como el sol de esta conferencia. Creo que Dalí no estaría en oposición. Ya lo vamos a ver entonces más adelante. Bueno, entonces, lo primero sería este tránsito entre lo monstruoso y lo grotesco. Como les decía, son categorías que no vamos a ver tan delimitadas, sino que necesariamente recurrimos a estas para pensar en un universo más amplio. Y algunas de las imágenes que irán brevemente comentadas, quizá tal vez al final, si hay consultas o comentarios, etcétera, también para hacer una buena gestión del tiempo, haré, pues, una limitación por ahí de todo lo que podría decirse de algunas de estas. Comienzo citando a José Miguel Cortés, quien plantea que en cualquier sociedad se ejerce un sistema de control cuya finalidad es mantener el orden moral, un orden que opera también de manera represiva. Por ejemplo, las sociedades cristianas de Occidente han recurrido a símbolos como los demonios, las brujas y todo tipo de seres extraños para justificar la marginación de cualquier persona o grupo considerado indigno o amenazante. Dicha amenaza consiste en el peligro que a lo mejor estos seres acarrean para la integridad social, pues supone el advenimiento del caos y la destrucción del orden. Por lo tanto, todo aquello que no se ajuste a la moderación, a las formas naturales, va a ser rechazado, discriminado, escondido, para que no perturbe la moral y el orden social. Hay en algunas de las imágenes de los caprichos un señalamiento crítico de parte de Goya a estos supuestos monstruos que vienen a generar caos, pero también hay casos que podríamos calificar como monstruos, por ejemplo las brujas, y curiosamente en los comentarios a los caprichos pareciera que hay algún tipo de consideración, quizá no demasiada, pero son observaciones que se dirigen más bien a los abusos del poder y al sometimiento del poder. Entonces es un balance lo que aparece también en la propuesta de los caprichos y por eso debemos pensar en cómo integrar esas otras categorías dentro de, digamos, la apreciación estética de la propuesta. A manera de limitación, para comprender mejor la representación de los monstruos en un marco social, vuelvo a José Miguel Cortés, es científica dos variables. Una, lo que se confronta con las leyes de lo conocido y transgrede los modelos de la naturaleza. Es decir, en este caso se manifiesta lo monstruoso en un sentido más bien físico. Mientras que la otra variable atenta contra las medidas sociales y psicológicas y lo que hace es transgredir la moral. Es decir, un Dorian Gray, por ejemplo, a quien observaríamos con una belleza inmutable prácticamente en lo externo, pero la moral o la conducta transgrede el orden. Es monstruoso en ese sentido. Entonces, a lo monstruoso urge mantenerlo oculto porque en la medida en que se expone libremente peligra no solamente el orden y la moral de la sociedad, sino que expone esas irregularidades que de hecho existen y son derivaciones de la misma sociedad que las niega. Es como pensar en sociedades de doble moral. Entonces, vamos a esconder los trapillos sucios y aquí solamente se ve lo bueno, lo ordenado, etc. Entonces, por supuesto, todas estas representaciones emergen como errores, malformaciones físicas o bien morales. De esa manera, tal y como lo expresa Cortés, las criaturas monstruosas vendrían a ser manifestaciones de todo aquello que está reprimido por los esquemas de la cultura dominante. Serían las huellas de lo no dicho y lo no mostrado de la cultura, lo que ha sido silenciado, lo que ha sido invisibilizado. Lo monstruoso hace que salga a la luz lo que se quiere ocultar o negar. Es decir, viene y hace una ruptura y evidencia todo eso negativo y los caprichos justamente desde una perspectiva crítica respecto a la sociedad española de fines del siglo XVIII, pues se insertan desde esa intervención monstruosa. O sea, viene y exhibe no solamente al monstruo físico, sino al monstruo interno, que es de carácter moral. Y todos, absolutamente todos, pasan por ese juicio quizá, o señalamiento o sencillamente demostración como tipos sociales viciados. Ahora, vamos a ir intercalando, ¿verdad? Entonces, pasamos al siguiente escalón para referirnos a lo grotesco. Sobre lo grotesco, fui a consultar la invitación a la estética de Adolfo Sánchez Vázquez, quien señala que lo grotesco nunca contó con la aprobación de la estética clasicista, que hacía girar el universo estético en torno a lo bello. Sánchez observa que lo grotesco es algo extraño, fantástico, irreal, antinatural, raro, desorganizado. Conjuga el terror y lo maravilloso, la burla y la maldición. Concentra la mezcla de lo heterogéneo, las transformaciones homorfas, antropomorfas. Funde lo terrible y lo maravilloso con la extrañeza. También es insólito y absurdo, es la desnaturalización de la realidad. Su distanciamiento con lo real lo emparenta tal vez con lo cómico, pero tal vez desde una especie de humor cruel. Puede asemejarse a la sátira también, sin embargo, su distanciamiento del orden normal y cotidiano, sumado a los componentes de horror, de extrañeza y antinaturalidad, lo acercan más a la fealdad y a lo monstruoso. Frances Connelly, quien también hace una indagación bastante sólida acerca de lo grotesco en el arte y la cultura occidentales, sostiene que lo grotesco, originado en el concepto, digamos, fundacional, que es la gruta, invita a descender a otros mundos, para insertarse en lo profundo. Es un espacio donde se conciben los monstruos y las maravillas de nuestra imaginación. Lo grotesco también provoca respuestas contradictorias, ¿verdad? Como, por ejemplo, los significados. Entonces, se puede fusionar el humor y el horror, el ingenio y la transgresión, lo repulsivo y el deseo. Lo que mejor hace lo grotesco es la acción, ¿verdad? O más bien jugar con las cosas, por lo que las imágenes grotescas están siempre en un constante fluir. Pueden ser aberrantes, combinatorias, metamórficas. Sea cual sea el caso, siempre están en un estado del ser en transición, ¿verdad? Esa es la condición que Connelly concede como necesaria a lo grotesco, ¿verdad? Es como si estuviera yendo hacia algo, siempre en ese estado de juego. Por lo tanto, el funcionamiento más profundo de la imagen grotesca se revela a través de los cambios. En los momentos intersticiales en que lo familiar se convierte en extraño o cambia inesperadamente hacia otra cosa. Entonces, conforme voy articulando estas ideas, puedo ir observando en las imágenes de los caprichos estas manifestaciones, ¿verdad? Están articuladas también, es decir, no puedo separar aquí en esta imagen a los monstruos del sentido de lo grotesco, de la noción del juego, lo cómico, la risa que es un elemento permanente, la deformación, la fealdad, etcétera, ¿no? Está en constante presencia. Entonces, continuamos un poco más para reanudar este concepto. El concepto de lo grotesco es pensar, bueno, la risa y el juego. Tienen un papel fundamental en lo grotesco, indudablemente. En los caprichos podemos encontrar una importante cantidad de rostros, risueños, o que están echando carcajadas. Es como un catálogo, tal vez, de crueldades, de codicia y debilidades humanas. La risa, según Connelly, es un síntoma. Pero la estructura más profunda de lo grotesco insiste que es el juego y por eso funciona como un spiel round. Este concepto podría traducirse como lugar de juegos o al margen, ¿verdad? En los márgenes. Ahora, lo grotesco existe donde se juegan las realidades establecidas y las llevan al espacio liminal que las va a poner en cuestión y las lanza a las posibilidades sin límite. Entonces, en estas descripciones encuentro también los ecos de otras reflexiones alrededor de estas obras, ¿verdad? Ya no es nada más como la dimensión goyesca, sino hay que pensar en ese plano que está atrás, que es la inserción de Dalí a los caprichos y también ese sentido, ¿verdad?, de lo liminal, del intersticio, de las posibilidades sin límite, de lo que permite la imaginación incluso o el estado de sueño para llegar a estas imágenes. Entonces, me parece que va progresivamente aterrizándose el concepto con la imagen, con el texto incluso. Ya no solamente los textos que están ahí que pueden leer como títulos que han sido dados por los artistas a las obras, sino también, como mencioné hace un rato, los comentarios a las obras. En los caprichos se siguen apreciando estas observaciones de Connelly sobre la brisa, el juego, lo liminal, indudablemente, cuya, digamos, definición incluso es bastante, o sea, está bastante bien empatada con las delimitaciones de lo grotesco. Lo liminar o liminal hace referencia a una zona de pasaje, a una puerta de entrada, al origen de una zona de ambigüedad en la que algo deja de ser lo que era, para potencialmente poder transformarse en otra cosa. Entonces, está, digamos, claramente vinculado. Ahora, pensar en una zona ambigua que más esta imagen, ¿verdad? No solamente por el título, sino por lo que vemos, por el comentario en el manuscrito, en este caso, echando mano al manuscrito de El Prado, y los paralelismos que establece Goya, no solamente con ese mundo que parece fantástico, sino que es un paralelo del mundo real. Es decir, ¿qué necesidad tendrían los monstruos para acicalarse? La misma necesidad que tendríamos nosotros también para pretender mostrarnos de una manera articulada, bella, etcétera, a pesar de la monstruosidad que habita en lo profundo. El manuscrito dice, esto de tener las uñas largas es tan perjudicial que aún en la brujería está prohibido. Entonces, pensar que son mundos en los que además la normativa se da, pero estamos ante una idea probablemente absoluta. Y es justamente el punto que Goya hace aquí evidente. Con Mijail Bastén, considero importante también traerlo a este diálogo porque nos aporta otros elementos. Bastén considera que la exageración o hipérbole es uno de los signos característicos de lo grotesco. Sin embargo, no es, digamos, lo absoluto. Es posible aventurarse y proponer que las obras que son aquí comentadas de Goya y Dalí se encuentran en actitudes y posturas hiperbólicas que subrayan su carácter grotesco. Es decir, la exageración o la hipérbole es también una forma de hacer sátira o burla de una forma grotesca. En estas obras se puede vincular el sentido de degradación que propone Bastén como el rasgo sobresaliente del realismo grotesco y la transferencia al plano material y corporal de lo que era elevado, espiritual, ideal. Según Bastén, el cuerpo grotesco degrada el canon clásico y además a todos sus principios, ¿verdad? El equilibrio, la armonía, la proporción son traídos al plano material corporal. Cuando el cuerpo grotesco toma su lugar el canon clásico pierde todos esos rasgos elevados, espirituales, ideales. Si lo monstruoso y lo grotesco se asocian con la irregularidad significa que no contienen ni expresan cualidades ideales como la armonía, como el equilibrio o la proporción. Ya sea en su cuerpo o en su mente son decididamente de fea apariencia. Una negación de la belleza, indudablemente. Sobre lo feo, volviendo a Adolfo Sánchez Vázquez y la invitación a la estética señala como su principal característica la de manifestar la ausencia o negación de la belleza lo que se vildumbra directamente en la forma que tienen los objetos en sus características evidentemente externas o para empezar, lo externo. Cuando se contemplan objetos o seres reales cuyas características se ajustan a la idea de lo feo, por ejemplo es un árbol carcomido o un cuerpo decrépito o un cuerpo decrépito o la condición de enfermedad y sus secuelas hasta, podemos aquí incluir la muerte el ser humano suele experimentar repulsión o el deseo de quitar la mirada porque digamos se experimenta mucho desagrado repugnancia e incluso asco integraba esta imagen de Hans Baldwin para referirme justamente a elementos que están de manera reiterada tanto en la obra de Goya como Dalí y por supuesto que en los caprichos vemos en el capricho a esta mujer anciana observándose vanidosamente ante el espejo mientras los demás hacen mofa de esa actitud vanidosa y me parece interesante el contraste además que encontramos con la anciana y la mujer joven que está detrás de ella pensaba que por supuesto esa representación de la fealdad o de algo que está en una condición grotesca la piel avejentada el cuerpo inclusive ¿verdad? podemos verlo en las tres edades de la mujer y la muerte de Hans Baldwin la joven con una figura esbelta lozana en contraste con la mujer que aparece atrás en un segundo plano que es la anciana ya cercana a la muerte además y pensar en cómo las vanidades dominan a veces estas dinámicas entonces ahí hay una serie de paralelismos es decir inicialmente que pensaba que era posible encontrar en la obra de Goya toda una serie de paralelismos con otras propuestas artísticas porque realizando varias biografías estudios sobre su trabajo se confirma no solamente que era muy innovador es que esa innovación viene de alguna parte es decir de saber de tener conocimientos de haber estudiado de haberse acercado a otras obras como se comprobó en algunos casos y bueno la misma posibilidad de que seamos nosotros quienes hagamos esas lecturas comparaciones o conexiones con cosas que a lo mejor no tuvieron conexión pero que aquí podrían estar presentes no podía faltar Humberto Eco porque creo que da con una aproximación bien interesante sobre lo feo en la historia de la fealdad y que hace un ejercicio muy parecido al que he encontrado en diferentes autorías es decir el término no se queda definido nada más en sí mismo sino que es necesario echar mano parece que de una serie de sinónimos y de conceptos que armen al concepto como que todos siempre se tienen que nutrir de otros elementos entonces aquí Eco propone que lo feo es lo repelente horrendo asqueroso desagradable grotesco abominable odioso indecente inmundo sucio obsceno repugnante espantoso abyecto monstruoso horrible horrible horripilante terrible terrorífico tremendo angustioso repulsivo execrable penoso nauseabundo fétido innoble aterrador desgraciado lamentable enojoso indecente deforme disforme desfigurado según Eco en todos los sinónimos de lo feo aparece implicada siempre una reacción de disgusto una repulsión violenta aparte la experiencia del horror o el terror y coincide por supuesto con lo que planteaba antes Adolfo Sánchez Vázquez y aquí podemos hacer otras conexiones además que nos van a llevar hacia la respuesta ante la imagen desde el espectador es decir podríamos tener una respuesta que nos como dice Eco que nos dispare una repulsión hacia lo que observamos probablemente el sentido del disgusto del asco de repudiar en cierto modo pero vamos a ver de qué manera el asco o la pulsión de la abyección o la operación objetiva implican un doble juego también ante eso otro imagen objeto persona situación William Ian Miller analiza el asco en distintas modalidades y formas de percepción lo que resulta útil en el contexto de la experiencia estética afirma que el asco es una experiencia primordial en la operación del objeto es algo aprendido que se manifiesta como reflejo ante la necesidad de expulsar lo objeto entonces el asco no provoca solamente aversión sino que está envuelto en un aura muy paradójica compleja puede que por un lado provoque repulsión pero también tiene la capacidad de atraer la atracción digamos puede despertar el asco indudablemente pero dice Miller que en muchas ocasiones a pesar del asco a pesar de esa respuesta de repudio viene la necesidad de una segunda mirada como si como si los ojos de manera voluntaria se fueran detrás de eso que es bueno repudiable o asqueroso según Miller el asco es la emoción más encarnada y visceral es un sentimiento moral y social y cuando el asco opera en torno al cuerpo a los orificios las excreciones hace que estalle un mundo de múltiples significados que contamina las ordenaciones políticas sociales morales es básicamente lo abyecto manifestándose el asco tiene que presentarse unido a una idea o a ideas de una clase especial de peligro lo que implica es el peligro a la contaminación al contagio a ser mancillados el asco es una sensación de la que también participa el olfato el tacto la vista el oído incluso no se sujeta únicamente a la respuesta digamos de la náusea o al impulso de sentir no sé sentirse perturbada quizá ante lo espeluznante Freud por ejemplo asoció el asco a la zona sanal y genital no directamente a la oral pero podríamos pensar por supuesto siempre en esa línea de que lo que se percibe es algo peligroso estamos en peligro de contagiarnos de infectarnos por proximidad por contacto incluso por ingesta ahora un ser que se presenta como torpe y sucio monstruoso provoca asco por la incapacidad de este ser la incapacidad de carácter moral de mostrarse presentable ordenado de acuerdo con la exigencia justa de que debe de mantenerse lo puro lo aseado lo pulido ¿verdad? y que nos pondría en peligro con esa torpeza ¿no? con ese desagrado en sus acciones la piel la piel la piel es uno de los objetos que puede tener ese vínculo con la idea del asco ¿no? al contrario de la piel juvenil lo sana brillante pulida la piel avejentada o estupeada puede considerarse como la esencia de lo feo y lo monstruoso y en los caprichos vamos a encontrar constantemente la presencia de pieles ¿verdad? que tienen esas características avejentadas deterioradas sucias y algunas otras que son más bien juveniles representadas por un tipo de mujer que se infiere representa a la duquesa de Alba que fue pues es una mujer con la que Goya tuvo un romance digamos conflictivo entonces esta aparece constantemente en los caprichos ¿verdad? como alguien que está ahí en contraste por su frescura con las otras figuras sean este reales ¿verdad? ancianas o sean las brujas ahora esas reflexiones remiten a la operación pulsional de la abyección lo que le indica al ser humano lo que tiene que ser expulsado no es literal ¿verdad? es como desechar tomar distancia marginar y ahí volvemos otra vez a ese mismo tipo de acciones de repudio de rechazo que teníamos inicialmente cuando hablábamos de lo monstruoso ¿verdad? y aquí se trata también de objetos de eventos de imágenes de gente todo lo que resulte asqueroso o despreciable que rompe el orden ¿verdad? que puede poner en peligro la limpieza los modales o la conducta socialmente apropiada es motivo para rechazar ahora como hemos podido observar en este primer conjunto de imágenes que están en combinación están en presencia obras de Goya que son este directamente de los caprichos y las obras las mismas obras de caprichos que interviene Dalí que son las que traen casi siempre las inserciones de color una serie de elementos de dibujo todo el trabajo de Goya está hecho en este en esta escala de grises ¿verdad? en ese tono que ven como sepia y siempre van a estar identificadas por si no hago algún comentario de alguna en particular pero en este conjunto de imágenes digamos en la totalidad se ha visto la manifestación de lo monstruoso tanto desde el sentido de la apariencia deforme y antinatural como el monstruo desde una óptica moral así también lo grotesco como un concepto que es más complejo y que pareciera incorporar o atraer a participar desde a los monstruosos a la fealdad al cuerpo carnavalesco al objeto con todas sus pulsiones como si lo grotesco tuviera la capacidad de engullirlo todo y aquí podemos volver al sentido de la gruta al juego lo liminal Baudelaire por ejemplo hizo una interesante apreciación de esta obra la que tenemos a la derecha porque bueno se refería específicamente a la obra de Goya y decía lo siguiente toda la fealdad todas las sociedades morales y todos los vicios que la mente humana puede concebir están escritos en estas dos caras que siguiendo una costumbre frecuente y un procedimiento inexplicable del artista están a medio camino entre el hombre y la bestia bueno con esto pasamos a una revisión de los caprichos o hacia los caprichos una forma breve quizá de referirme al contexto de Goya Goya está en contacto con un grupo de personas de intelectuales ilustrados liberales quienes proponen la reivindicación de la razón de la ciencia y la denuncia de las supersticiones la ignorancia incluso hasta del abuso de poder es un grupo que le facilita o digamos el contacto con esta gente le facilita a Goya el acceso a intelectuales y reformistas que abogan por traer la ilustración a España y esas ideas no solamente digamos seducen a Goya en materia política sino que en general en relación por ejemplo sobre la educación en las artes y esto por supuesto va a tener un impacto según los expertos va a tener un impacto sobre la forma en la que Goya aborda su propia producción artística por ejemplo sobre la enseñanza de la pintura o el arte Goya se refirió a ese asunto en 1792 en octubre presenta un informe a la academia que había girado una encuesta que consultaba sobre métodos para la correcta enseñanza de las artes mientras los colegas de Goya presentaban informes detallados de procedimientos y metodologías y sistemas de enseñanza Goya en cambio presenta pues un discurso que básicamente es rupturista con los modelos hasta entonces conocidos para la enseñanza del arte pensaba que la educación en artes tenía que ser menos exigente y menos rígida que debía alejarse de las reglas imperantes que eran verdad este las de los modelos clásicos y dejar de copiar a los maestros antiguos para enfocarse en la imitación de la naturaleza la lógica de Goya insistía en que no era posible despreciar a la naturaleza que era la obra de Dios y que en su lugar prefiriéramos observar y copiar las estatuas griegas de que habían sido hechas digamos de segunda por un intermediario muy platónico incluso el abordaje esta es una de esas ideas revolucionarias en cuanto al arte se refiere que apela por ese aprendizaje que se desligue de la imitación de los clásicos o de los grandes maestros y de las normativas así como de los tratados que habían sobre arte sobre la pintura principalmente algunas de estas obras que ahora Goya va a ir realizando en esta época no fueron muy populares es decir por supuesto como encargos pero algunas que estaban en exhibición pública como una serie de murales etcétera fueron sumamente cuestionados por la forma en la que pintó es decir el uso de la mancha de la indefinición de las figuras y también de la caracterización de los personajes representados entonces no siempre todo fue magnífico para Goya pero bueno superó esos retos investigué un texto presentado por Sevan Todorov sobre Goya Goya a la sombra de las luces y aquí habla como de tres puntos que son fundamentales pero que quizá el más innovador de todas las ideas sea el que se permita que los artistas sigan sus propias inclinaciones y que se les dé libre curso al genio de cada quien eso sería como romper básicamente con el academicismo y con esas reglas que parecían inamovibles el abrirle el lugar a la posibilidad de que uno vaya hacia o desde lo subjetivo en el arte en noviembre si a finales de 1792 es cuando se enferma una enfermedad que no se sabe exactamente pues de qué se trató pero le produjo muchísimos malestares estuvo de manera prolongada en cama forzosamente y es la enfermedad que derivó en una sordera durante ese periodo que fueron casi dos años estuvo hospedado en la casa de uno de sus amigos Sebastián Martínez y allí tuvo oportunidad de conocer las caricaturas de Hogarth y las cárceles de Piranesi hay quienes afirman que la enfermedad lo cambió y que después de la enfermedad y con la sordera el aislamiento y quizá como algunos rasgos de amargura por eso tomó distancia quizá fue una oportunidad más bien al estar recluido al tener que tomar como otro tipo de cuidado por supuesto se abrieron otras posibilidades para su mente para su creatividad y podríamos ver aquí en los casos por ejemplo que se confirma que tuvo contacto como William Hogarth el diseño de personajes y caricaturas que Hogarth lo hizo de una manera crítica pretendiendo disuadir a artistas ingleses de tomar distancia de esas maneras a la italiana y no obstante pues con éxito y bueno tuvo que reconocerlo al final y aquí encontramos como varias caracterizaciones o construcción de personajes que podrían tener eco en la obra de Goya pero no solamente eso Hogarth también presenta obras como esta en la que nos encontramos este tipo de personajes característicos por ejemplo de los caprichos y muy presentes como en el universo de Goya porque vamos a ver que no están estrictamente en los caprichos ahora también está otra propuesta habíamos visto antes este pues un enjuiciamiento por brujería el abuso del poder está aquí también señalado de forma crítica y encontramos en Hogarth castigos militares modernos el corte de la nariz también es fundamental que sean trabajos realizados en grabado en metal en este periodo que era muy popular y el agua fuerte porque es precisamente en el medio con el que Goya va a desarrollar sus caprichos está el caso de Piranesi que plantea esta serie entre 1750 hace la primera edición si no me equivoco eran 14 piezas y después en 1760 agregó dos más dos horas más a la serie entonces hace una reedición ampliada y esto es lo que encontramos es decir son estos espacios las prisiones que decía provenían de la invención y el capricho entonces ahí tenemos también dos palabras importantes que van a ser como permanentes a la hora de enfrentar o estudiar la obra de Goya podemos ver ahora más adelante una serie de obras también de Goya en las que se repiten estos espacios o nos encontramos con estos espacios como un primer nivel de oscuridad penumbra y algún foco de luz que podemos denominar caprichoso porque no es una luz digamos que viene de una dirección lógica y abarca un espacio o digamos toma como un punto particular sino que pareciera que el artista toma fragmentos de la luz y los sitúa en lugares que le parecen convenientes para que hagamos un recorrido visual o para destacar algo en la composición entonces esos elementos hay también como de la composición es decir esto no se limita a las temáticas sino que también hay que ver cómo se profundiza y cómo se estudia la imagen pensando digamos en esas operaciones que pudo haber realizado Goya finalmente este otro caso que no podía evitar mencionar de el dibujante y grabador francés Jacques Calot que según Teresa Posada Cubisa hace una investigación y bueno reclama que hay que darle un lugar a Calot como alguien más con quien pudo haber tenido contacto Goya haberlo conocido la obra de Calot ya había circulado bastante para estas fechas hacia digamos finales de la transición entre el siglo XVIII y XIX su obra era muy conocida ya incluso en estas fechas se escribían monografías del artista fue muy significativo también en digamos en el desarrollo del grabado en metal en el agua fuerte incluso no solamente por lo que resultó digamos en la imagen lo que hizo visualmente sino también porque a nivel de trabajo de taller hizo una serie de aportes por ejemplo un barniz especial para trabajar con las placas etcétera entonces hay ahí también aspectos técnicos que rescatar de Calot y que probablemente Goya tuviera contacto con esta obra este actor enmascarado tocando guitarra viene de la serie Los Gobi que es de 1616 para que pensemos además el tiempo la distancia pero también la recurrencia de una serie de terminologías y posibilidades para trabajar la producción Los Bailarines con Flauta y Pandereta son de la serie Los Caprichos de Calot de 1617 y creo que aquí hay una serie de similitudes que cuesta mucho no sospechar por lo menos ¿no? de vínculo e inevitable era también pensar en el caso de las representaciones de las mujeres que también participan de la monstruosidad de lo grotesco de la fealdad o de la seducción el caso de la lujuria que nos recuerda nuevamente como al caso de la mujer joven seductora que podemos encontrar en muchos de los caprichos cuando observamos por ejemplo los contactos entre hombres y mujeres ¿verdad? como en el plano del cortejo y por otro lado es de la serie Los Siete Pecados Capitales de Calot la envidia representada como este personaje también un poco brujeril ¿verdad? monstruoso con animales y este personaje en la parte de arriba ¿verdad? este que suele caracterizar demonios y monstruos infernales hacia 1794 más o menos empezando el año Goya va a hacer una serie de cuadros que se les llama pinturas de gabinete entonces aquí como ven en el texto dice que los hizo para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de mis males y para resarcir en parte los grandes dispendios que me han ocasionado me dediqué a pintar un juego de cuadros de gabinete en que he logrado hacer observaciones a las que regularmente no dan lugar las obras encargadas y que el capricho y la invención no tienen en Sánchez entonces aquí podríamos ver cómo recurre a estos conceptos hablar del capricho hablar de la invención y pinturas de gabinete que son de pequeño formato además que le permiten explorar esas otras cosas que usualmente no tendría oportunidad de realizar si está trabajando por encargo obras como el naufragio exploran de pronto la tragedia humana la imposibilidad incluso del ser humano de poder superar a veces los embates de la naturaleza así mismo estas otras series este interior de prisión que aunque no haya aquí un trabajo semejante al que vimos en Piranesi de estos espacios que parecen imposibles laberínticos está el juego del arco el espacio oscuro la luz que está focalizada allá al fondo y apenas permite por rebote que podamos reconocer la figura de los prisioneros en ese estado de espera en ese lugar además tenebroso en el que se encuentran algo semejante aquí en este corral de locos donde podemos observar los personajes que es también en una condición bastante abyecta desnudos y desnudos ¿verdad? y con esta apariencia afectada físicamente incluso la riña en el medio ¿verdad? que genera pues un grado de tensión esta otra pintura la duquesa de Alba y la Beata pero que pareciera que se convierten en tipos sociales de mujer en la representación de los caprichos la anciana que puede ser la bruja sabia o la bruja con experiencia o puede ser la anciana alcahueta la celestina y la duquesa que puede ser también la bruja joven aprendiz o la mujer bueno el término muy utilizado casquibana ¿verdad? este fácil que podría ser pues sencillamente que anda en busca de un matrimonio fácil para salir ¿no? como de las de la pobreza o bien sencillamente dar servicios de prostitución si podemos llamarle de esa manera ¿no? el hospital de apestados sigue la misma línea ¿no? de la prisión de el corral de locos etcétera y nos devuelve también un poco la mirada a Piranesi el aquelarri tema que va a estar presente en su trabajo y aquí bueno 1797 en el año en el que aparentemente comienza a trabajar los caprichos estas temáticas aquí ya se han visto por ejemplo en el conjuro que es también de 1797 este grupo de personajes este tal vez como de como de brujas y monstruos y apariciones y el hombre que está acá de blanco que aparentemente está un en estado de sueño bueno es una pesadilla podrían implicar este que Goya está muy familiarizado con un imaginario súper amplio esto ya se vio en este cuadro de San Francisco de Borja y el morimundo impenitente en 1887 aquí pueden ver los personajes bueno monstruosos en el momento del fallecimiento lo vemos por acá este este que es un boceto pintado y lo mismo verdad incluso el drama como sale un chorro de sangre del crucifijo verdad recordamos que la sangre es la que salva realmente por sacrificio que hace Cristo y al fondo nuevamente estos personajes demoníacos y ese espacio que se abre ahí al fondo ahora que parece pues la boca del infierno aparte el carácter del moribundo la que está pues como en ese estado pues básicamente de agonía y me recuerda mucho a los textos a los tratados del Ars moriendi o los tratados del buen morir pensaría que ahí hay conexiones y que Goya no estaría digamos ajeno a estos textos porque hubo varios autores de quienes circuló bastante en España incluso los Ars moriendi de España difieren de los otros modelos europeos porque eran más detallados verdad y eran mucho más pausados en el proceso porque esto es una preparación para la muerte y lo que representan las imágenes pues son diferentes etapas de la agonía en las que pues el moribundo está en una lucha entre el bien y el mal por eso siempre aparecen los demonios al lado de la cama pero también pueden aparecer las representaciones bondadosas del mundo de la fe cristiana un sacerdote un monje que le lleva pues la santa función y así mismo otros personajes casi siempre vemos una representación en pequeñito del moribundo que aparece en uno de los bocetos de Goya y representa al alma y a veces al alma se la lleva el diablo o a veces se va al cielo bien hay una serie de dibujos también preparativos dos álbumes importantes el álbum A y el álbum B que comienza a trabajar casi que de inmediato y encontramos en el primer álbum por lo menos pues una serie de dibujos que va a realizar con estas temáticas ¿verdad? el de los hombres los majos las majas por ejemplo hay también otros como de amos y sirvientes o parejas en condición digamos en cortejo no puede faltar el de las las mujeres que en este caso pues es la duquesa de Alba y por supuesto las brujas que este básicamente ya esta temática se inserta como en la mitad en la segunda mitad del álbum entonces empiezan a verse imágenes satíricas más ácidas y comentarios en los que aparecen por ejemplo pueden verlo aquí en la base del dibujo un comentario arriba y otro abajo a manera de título brujas máscaras caricaturas la lectura que hace Toroff de estas intervenciones escritas es que probablemente Goya de alguna manera dirige la interpretación que vamos a hacer de las imágenes entonces la palabra es sumamente importante para que podamos hacer esta interpretación dirigida y no ir más lejos de lo necesario esta pieza por ejemplo tan famosa de los caprichos que termina por titularse el sueño de la razón produce monstruos en algún momento se llamó sueños y parece que tuvo intención de crear un álbum titulado sueños fue que sencillamente lo descartó y encontramos pues otro ordenamiento incluso en el álbum de los caprichos esto implicaría que además se trata de un álbum que trabajó detalladamente para el que hizo investigación toda esta importante cantidad de dibujos que señalarían además cómo fue construyendo las temáticas vean que la imagen está cargada ahí pueden ver la escritura está cargada de anotaciones que bueno este viniendo de la especialidad del grabado es una cosa magnífica para ver publica 1799 el álbum de los caprichos con este texto que aparece por acá que básicamente declara que lo que estamos observando son invenciones del autor representando errores y vicios humanos pero que tiene que ver con extravagancias y desaciertos comunes a la sociedad civil el álbum no duró mucho tiempo creo que fue menos de una semana publicado y lo retira hay muchas versiones o lecturas que han hecho de este caso porque al final incluso termina regalando las placas al rey para protegerlas o protegerse algunos piensan que tal vez sacó de circulación el álbum para evitar la persecución porque había críticas directas pues toda la estructura social nadie quedó digamos libre de ser señalado y que eso podría ponerlo digamos como en un riesgo de persecución política otros piensan que tal vez fue por la falta de éxito es decir no tuvo mucho eco en muchas personas quizá como los pocos que se llevaron incluidos los duques de Osuna y que tal vez esa falta de éxito o de pegue significara el retirarlos de digamos de circulación los caprichos tienen pues una serie de conjuntos están digamos los primeros que apuntan a vicios y es satírico ¿no? de cuestiones sociales la falsa reputación la hipocresía el engaño la ignorancia la estupidez del clero la embriaguez un segundo grupo que va bueno va dirigido aquí ¿verdad? como maestros burros estudiantes burros todo el mundo burro aquí luego la farsa del cortejo o de las relaciones especialmente podría categorizarse como la comedia sexual porque participa mucho como la noción del requerimiento para las prostitutas ¿verdad? de parte de los hombres que pueden ser muy vivos y ambiciosos y otros pueden ser pagados y las caracterizaciones varían lo interesante es que tanto hombres como mujeres pueden ser ingenuos o tanto hombres como mujeres pueden ser ¿verdad? personas pérfidas y malvadas y con dobles intenciones es decir están en una condición humana independientemente de su sexo y eso me resulta también muy atrayente de la propuesta de Goya ¿verdad? como no ceñirse necesariamente en un caso y por último bueno el otro grupo tiene que ver con las supersticiones las brujas los fantasmas lo monstruoso en en exhibición pero en una exhibición discreta porque siempre 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 estamos en la noche todo ocurre de noche ¿verdad? en la noche donde pueden llegar esas apariciones a manifestarse donde nadie les ve donde no se les escucha y entonces se salen con la suya recordemos siempre ¿verdad? en el aparejamiento con la sociedad bueno aquí hay algunos casos que yo traía como para ir analizando esas propuestas ¿verdad? como el sentido crítico que Goya plantea ¿verdad? aquí como los chinchillas que son básicamente una clase de idiotas que se dejan manipular por cualquiera en el texto en los manuscritos dice que existen varios personajes de esta naturaleza ¿verdad? que permiten ser pues básicamente manipulados y que los comentarios en algunos casos son mucho más ácidos que otros probablemente como también para para manejar el tema de la exposición este súper evidente aquí diría ¿verdad? por ejemplo el manuscrito de Ayala los necios preciados de nobles se entregan a la haraganería y superstición y cierran con candado su entendimiento mientras los alimenta groseramente la ignorancia ahí está eso es lo que estamos entonces observando y hay un cambio significativo también en lo que se comenta en cada manuscrito en todos los casos siempre viene a lo mismo el uso de la máscara por ejemplo ¿verdad? que es como la personificación pero es algo interesante también sobre las observaciones que hacía Todorov a este caso porque señala que la máscara no es buscar algo ajeno la máscara más bien lo que hace es mostrar la naturaleza de los representados cuando están a la luz del día ante el mundo han construido este personaje aparentemente correcto justo digno ¿verdad? pero en realidad la máscara lo que demuestra es su naturaleza verdadera entonces ese es otro factor que habría que considerar y el punto acá también de intervención de Dalí que en muchas ocasiones le da seguimiento a lo que plantea Goya incluso en ese sentido crítico a la sociedad es decir en el capricho número 6 Goya plantea que nadie se conoce y estamos observando acá como este supuesto verdad esta aproximación galante de un caballero a la dama y Dalí le responde aparte las glándulas salivares es decir por supuesto que se conocen hasta las glándulas otros asuntos como por ejemplo en esta imagen verdad como los seres humanos están expuestos por sus vicios la muerte la losa de la muerte viene pues aplastarnos el castigo y aún así no enmiendan sus errores es decir como que siguen repitiendo exactamente los mismos vicios a pesar de las advertencias y me preguntaba si no seguiría siendo vigente de las Buenas, hola, hola, te estoy escuchando ya. Ah, ok, sí, es que te fuiste un momentito, igual tenías como tu cámara un poco pegada, pero era para ver si te habías ido. Nada, listo. Ok, ya estoy por acá. No sé si se puede ver, si se sigue viendo la presentación o no. Se sigue viendo, dice la de Dalí se inserta en los caprichos desde el método paranoico crítico y ahí estamos. Ok, listo. Yo creo que son diez minutitos más. Ustedes me disculpan el tiempo. Bueno, vamos entonces a ver a Dalí antes de que vayan a correr, a irse corriendo por el café. Le damos la oportunidad a Dalí. Los caprichos de Goya son la base a partir de la cual Dalí elabora la propuesta que hemos venido revisando. Incluso adelantando algunas ideas, esta serie no se va a limitar a la intervención sobre la imagen, como he señalado antes, sino que también interviene el texto y sustituye muchas veces el título original por un comentario, por una expresión que parece, digamos, que responde, que suma algo de sentido o sin sentido a lo que estamos observando. Creo que incluso aportar otras posibles interpretaciones, no ni siquiera a la imagen, sino a los artistas, ¿verdad? A esos dos autores que están ahí en diálogo. El método paranoico crítico es el que le permite también ingresar al universo goyesco, por lo que se va a situar esta práctica artística como tal. Bueno, para poner así como en contexto, Dalí llega al método paranoico crítico mediante un proceso de alucinación, inspirándose en los trabajos de Freud sobre la interpretación de los sueños, con el cual el artista intentaba modificar su percepción de la realidad. El planteamiento de Freud proponía que bajo hipnosis, algunos pacientes podían recordar experiencias traumáticas reprimidas, las cuales, una vez que eran llevadas a la conciencia, eran hechas conscientes, favorecían el alivio de la enfermedad psíquica, por lo tanto, los sueños y las asociaciones libres eran fundamentales para evocar los recuerdos y las experiencias del subconsciente. Entonces, Dalí logró ir mal lejos que los surrealistas, con sus estudios y planteamientos, en cuanto a la técnica de asociación libre, porque era capaz de plasmar en sus obras las imágenes que venían de los sueños y que había logrado ver de manera casi consciente, de manera que las imágenes inconscientes se concretan en la pintura. Dalí a eso lo calificó como fotografías hechas a mano. Y para llevar a cabo ese tipo de trabajo recurrí al método paranoico crítico, intentando sistematizar y objetivar los elementos que eran subjetivos y personales del sueño, mientras procuraba mantenerse en el sueño, pero en un estado de vigilia durante el proceso creativo. Con el automatismo, los surrealistas descubrieron una nueva realidad, indudablemente, pero Dalí logró... Hola, hola, Yula. Hoy estamos con este aguacero increíble que creo que de pronto nos ha afectado a varias en el internet. Entonces, tal vez darle un momentito a que regrese. Ok, aquí ya te estoy escuchando. Qué pena, sí, yo creo que debe ser como mi conexión. Creo, o sea, hay un aguacero increíble, así que no pasa nada, tranquila. Ok. Lista, ya estás. Estaba entonces con Dalí, ¿verdad? Comentándoles sobre el proceso. Vamos a ver. Siguen viendo la presentación. Estamos con el... Se ve súper y se ve Dalí, se ven Dalí y Freud. Ok. Entonces, yo creo que algo pasó porque ya pasé por ahí. Cambió la imagen. Sí, ahora estamos viendo el gran paranoico del 36. Ok, listo. Y vamos al juego lúgure. Que con esta... Ahora lo que les decía, que con el automatismo los surrealistas descubren una nueva realidad, pero Dalí no se conforma. Y más bien lo que pretende es investigar y organizar esa nueva realidad para conocerla. Quería adentrarse en ella. Y esta obra, verdad, lo evidencia. Pensaba que la obra tenía que estar libre de atavismos y de tabúes morales, por lo que en la obra se iba a manifestar todo lo programático. Es decir, no interferir con las imágenes evocadas o aparecidas, ¿verdad? Y fue esta en particular la que le abre las puertas al surrealismo. Ahora, a pesar de lo que había sido expresado por Dalí en su método, sumado a que la obra lo demostraba y encajaban con las tendencias del movimiento surrealista, muchos miembros del grupo, incluido Breton, manifestaron, ¿verdad? Que sentían un poco de asombro y horror ante esta representación, especialmente este personaje que tenía los pantaloncillos manchados con excremento, como que les parecía que estaba yéndose todo muy lejos. Sin embargo, estaríamos ante la evidencia de que Dalí no tenía reparos en trabajar con formas e ideas que pudieran ser calificadas de grotescas, que llevaran al asco y a la abyección, ¿verdad? Cristeba, Julia Cristeba, en los poderes de la perversión, describe la abyección como la aversión o la repulsión que se experimenta cuando nos encontramos con el cuerpo en su funcionamiento, ¿verdad? Es decir, ante sustancias y secreciones y la pérdida del control sobre su forma habitual nos produce esa respuesta. Entonces, si, digamos, lo que hemos visto antes, si lo carnavalesco produce risa ante las vulnerabilidades del cuerpo viviente y nos centra las convenciones sociales que pretende ocultar, lo abyecto lo que provoca es un horror repentino que nos enfrenta incluso a la posibilidad de la muerte o la mortalidad del cuerpo. Entonces, el método paranoico crítico consiste básicamente en descubrir, mediante la alucinación, nuevos significados en las imágenes y los objetos existentes para hacerlos visibles en el arte. Por lo que la paranoia para Dalí no representa un estado de malestar o de enfermedad, sino más bien la posibilidad, ¿verdad?, de utilizarla como potencial creativo. En esta imagen se observa tanto la intervención de color, ¿verdad?, como ese enorme fragmento color rosa en el fondo que sugiere la forma de una cadera femenina desnuda, con la vulva expuesta, derramando algún tipo de líquido sobre los personajes del capricho de Goya. Y habría que inferir que aquí Dalí, en cierto modo, responde a Goya con el título que da a la imagen y con la figura como si diera lugar al comentario de la imagen. Ahora, interesante no solo cómo interviene Dalí el capricho yendo directamente al asunto sexual, a la evidencia del tabú, al exhibir la vulva femenina, y bien, para nuestra lectura, centralizarnos en lo abyecto de la posible situación. Además, el título recurre al concepto de la sodomización, quizá como una forma de sometimiento del hombre a la mujer respecto del sexo, o el sometimiento de uno y otro, porque no es necesariamente específico el caso. Lo que sí es reconocible, la recurrencia del vocabulario y de algunas de las imágenes. Bien, en eligma sin fin ya se practicaba una forma de llegar a las imágenes distorsionadas y polisémicas mediante la anamórfisis que proveía imágenes en las que podían emerger diferentes figuras según se viera. Esta obra titulada, el enigma sin fin, donde, pues básicamente, en esta conformación de rocas, un paisaje que inspiró a Dalí, o marcó, sabiamente, a Dalí, se pueden ver transformaciones posibles. Esta es la anamórfisis, la obra enigma sin fin, en el extremo superior izquierdo, y las posibilidades según observemos. Parece que no todo el mundo lo lograría, habría que hacer como un esfuerzo, ¿verdad?, para fijar la mirada en un espacio, no podemos ver todo al mismo tiempo, sino que tenemos que poner la mirada en un modo selectivo. Y esto es también parte, una clave del método paranoico-crítico de Dalí. Pensemos cuando Dalí está ante los caprichos de Goya. No puede observar todo el cuadro a la vez, puede ser que observe detalles, puede ser que observe formas, el fondo, las figuras, las figuras y los segmentos que están iluminados por la luz, etc. De esta forma, la propuesta paranoico-crítica de Liniana no pretende una descripción equilibrada de la realidad, sino que se propone enriquecer lo que está representado mediante las ilusiones ópticas. A veces las intervenciones son muy sencillas, a veces son extremas, y a veces son básicamente continuidades y diálogos. Esta es sumamente interesante. Mientras Goya plantea el título de esta obra como el Tántalo, para hacer una referencia al tema de la mitología. Tántalo después de muerto va a ser torturado eternamente por los crímenes que había cometido y pues básicamente no puede satisfacer sus deseos, está en una tentación sin satisfacción. Los comentarios a la obra, lo que señalan es, por ejemplo, fijándonos en la imagen de Goya, si él fuese más galán, ella reviviría. Eso sucede a los viejos que se casan con las mozas. Entonces, hay una anécdota que señala que en un lugar en Piedraíta, donde estaba el palacio de la duquesa de Alba, que visitaba Goya, habían ocurrido algunos suicidios de mujeres que se lanzaban al vacío porque estaban en matrimonios forzados y pues tenían otros anhelos. Por lo tanto, sus viudos o en vida como esposos pasaron siempre como Tántalo, deseando sin ser satisfechos sus deseos. Por otro lado, Tábano, lo propone Dalí. Quizá no necesariamente Tábano va sobre la discusión, pero a Sócrates, Platón lo califica como Tábano en la apología por la capacidad de picar a la gente y azotarla. Eso sí, porque está al servicio de la verdad. Es decir, este es el personaje incómodo que con sus verdades pone en un estado de nervios, de crisis y de incomodidad a los demás. Hay una función para el Tábano que plantea preguntas que a muchos especialistas les gustaría pasar por alto. Entonces, quizá, ¿quién más polémico que Dalí? Incómodo, aguijoneante, no solo con lo producido visualmente, sino habría que sumar su actitud, su presencia vociferante, el tono que siempre estaba en un estado de desafío, el ego, y en el marco del arte desde el surrealismo y su método paranoico crítico, nadie tan decidido a mostrar lo putrefacto, la imagen salida de lo más profundo del inconsciente como verdad incómoda. Podría ser que pensara lo mismo sobre Goya. Goya quizá también fue un Tábano en su propio tiempo innovando las ideas sobre el arte, sobre cómo educar en el arte, sobre las libertades que habían que conceder al artista, sobre la forma en la que había que hacer la obra, la composición, las representaciones, las ideas expuestas, evocar las imágenes de los sueños, transitar por la imaginación. Ambos están inmersos en esas visiones incómodas, plagadas de monstruos, de situaciones grotescas y pulsiones abyectas. bien, para ir cerrando, vamos a ver un pequeño texto de El perro andaluz, de hecho es un fragmento, que plantea Dalí y que creo que hace eco también en algunas de las ideas de Goya. Quizá no fuera la intención, pero bueno, yo he encontrado las semejanzas. Nada puede impedirme reconocer la presencia múltiple de simulacros en el ejemplo de la imagen múltiple. Incluso si uno de sus estados adopta la apariencia de un asno podrido e incluso si ese asno es realmente y horriblemente podrido, cubierto de miles de moscas y hormigas. Y como en este caso uno no puede suponer el significado por sí mismo de los distintos estados de la imagen, aparte del concepto del tiempo, nada puede convencerme de que esta cruel putrefacción del asno sea otra cosa que el cegador y duro reflejo de nuevas piedras preciosas. Y no sabemos si detrás de los tres grandes simulacros la mierda, la sangre y la putrefacción no se esconde precisamente la deseada tierra de los tesoros. Conocedores de simulacros hemos aprendido durante mucho tiempo a reconocer la imagen del deseo detrás de los simulacros del terror e incluso el despertar de las edades de oro detrás de los ignominiosos simulacros escatológicos. Las nuevas imágenes como una forma funcional de pensamiento tomarán la libre inclinación del deseo aún estando reprimidas violentamente. La actividad mortal de esas nuevas imágenes aún puede paralelamente a otras actividades surrealistas contribuir a la ruina de la realidad en beneficio de todo lo que a través de los infames y abominables ideales de todo tipo estéticos humanitarios filosóficos etc. Nos devuelve a las fuentes claras de la masturbación el exhibicionismo del crimen del amor idealistas sin participar en ningún ideal las imágenes ideales del surrealismo al servicio de la inminente crisis de conciencia al servicio de la revolución estas dos obras finalmente comparten básicamente el significado dado por el título creo yo mientras que la imagen se ve apenas alterada por Dalí quien dibuja en la ropa tendida algunos de los elementos reconocibles de su iconografía paranoico crítica así los dos personajes al fondo de la composición cuyas siluetas parecen ser las de un caballero y un representante de la iglesia católica en una postura que sugiere tensión y probable querella de encuentro aquí como todas estas ideas de Goya manifiestas y también haciendo como les decía eco de lo que propuso Goya en su momento ya en las conclusiones hemos podido comprobar que lo monstruoso y lo grotesco la fealdad del asco la operación del objeto son un entramado estético que se manifiesta en las traducciones de Goya y Dalí por separado y en esta serie titulada Goya y Dalí del capricho al disparate que ambos artistas se preocuparon poco por responder a las exigencias de su tiempo y en cambio siguieron sus propios preceptos y en cierto modo recurrieron al sueño y la imaginación para desarrollar estas magníficas propuestas artísticas que transitan libremente entre lo fantástico y lo real y lo putrefacto y lo cómico lo aterrador y lo atrayente ambos artistas soñadores el delicado equilibrio de la figura que vemos indica que se despertaría si uno solo de los apoyos falla esto demuestra la fragilidad del estado de sueño Dalí se somente como el inquietante personaje que vemos presente en tantas obras a ese estado de vulnerabilidad mientras sueña sigue alerta apenas sostenido por tan frágiles muletas sueña pero en alerta y es el creador de sus propias pesadillas en su texto el asno podrido dijo que los nuevos simulacros el pensamiento paranoico puede súbitamente hacer aparecer no solo tendrá su origen en el inconsciente sino que también la fuerza del poder paranoico que será puesta al servicio de este esos nuevos simulacros amenazantes actúan hábil y conocidamente con la claridad de las apariencias físicas y diurnas haciéndonos soñar por su especial autopudor al viejo mecanismo metafísico con cualquier cosa que de buen grado confundirá con la esencia misma de la naturaleza que según Heraclito ama esconderse así también Goya declara en su capricho 43 el sueño de la razón produce monstruos que la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles unida con ella es madre de las artes y origen de sus maravillas quizá como señala Todorov Goya haya llegado a la conclusión que es inconcebible eliminar las pasiones y lo que éstas crean de modo que merece la pena intentar conocerlas el proyecto ya no es destruir las supersticiones y los fantasmas sino entenderlos y por consiguiente domesticarlos cuando lo consigue esas visiones ya no dan miedo sino visa el recorrido por el trabajo de Goya enfatizando en la aproximación a la idea que dieron forma a los caprichos nos llevó a identificar que esas manifestaciones monstruosas y grotescas que se alejan de la belleza clásica estuvieron en el imaginario pictórico del artista tempranamente que fue un pensador agudo y crítico no sólo de la sociedad conservadora asida al poder o del pueblo llano y supersticioso sino de todo aquello que considerar incompatible con la libertad sus obras nos devuelven constantemente imágenes especulares podemos asomarnos en cualquiera de ellas y probablemente encontremos ecos de nuestra propia realidad o bien de nuestros sueños en donde aparecen los monstruos que estaban ocultos por su parte Dalí da muestras de ser un provocador sin embargo con su método paranoico crítico también demostró un interés genuino en la forma de aproximarse al arte y a su práctica sus intervenciones en los caprichos de Goya encontraron intersticios adecuados para materializar las visiones de su paranoia la cual quizá no era tan distinta a la de Goya dado que topamos con un diálogo constante entre imagen y palabra derivaciones visuales de las imágenes gráficas y las evocadas por el sueño lucio algunos caprichos contienen la presencia de Dalí como un hipérbole grotesca y punzante mientras que otros apenas son tocados por un gesto mínimo una capa de color y un silencio ensoñador bueno muchísimas muchísimas gracias yo la muchísimas gracias qué exposición tan interesante mil gracias si alguna hay un hay un par de consultas ya te ya te comento y quería comentarles a las demás personas si tienen alguna pregunta algún comentario o alguna consulta pueden hacerlo en el chat no sé si tienen alguna y comentarte estás por ahí porque estás pegadicha sí estás pegado pero si te escucho ok perfecto Ari Bulgarelli comenta si quisiera saber sobre los derechos de uso de imagen que hizo Dalí sobre las imágenes de Goya no sé si vos tenés ese ese dato si no con gusto nosotras lo lo facilitamos bueno yo creo que ya me parece que en ese momento no no había problemas porque había pasado bastante tiempo yo creo que ya pues básicamente un siglo un poquito más porque si las hizo en 1973 entonces ya digamos los derechos de autoría estaban superados y creo que también habían unas unas posibilidades de intervención porque ya estamos creo que las obras fueron hechas a inicios de los 70 como el 72 73 por ahí verdad y pues ya habían unas posibilidades dentro de las de las formas del arte contemporáneo verdad que venían hasta el moderno como la intervención que hizo décadas atrás Duchamp de la Monalisa cuando le pintó los bigotillos verdad entonces las apropiaciones ya eran una práctica común entre los artistas y creo que eso también nos libraba un poco del tema de derechos de autoría claro igual según la legislación española ya luego de 70 años del fallecimiento del autor o la autora la obra pasa a categoría de dominio público e igual Dalí siempre reconoce que toma como punto de partida los caprichos de Goya e incluso en muchas de las imágenes incorpora el nombre de ambos de ambos Yula ¿Puedo hablar sin un trito? Bueno primero que todo muchas gracias Yula extraordinaria tu exposición ¿Oís? Gracias te escucho en cuanto a la utilización de las imágenes también quería saber más que nada vos dijiste ahora y me aclara un poco que él le dejó al rey todas las placas para poderlas proteger entonces supongo que Dalí por algún medio un contacto digamos real digamos de la monarquía pudo hacer uso de esas placas ¿verdad? Entonces por ahí sería más o menos como el modo en que él pudo hacer entrar a utilizar el material directo de la elaboración de Goya eso es lo que me imaginé y es como lo que me queda aclarado con todos estos otros conceptos que me acaban de explicar entonces me imagino que por ahí va el asunto ¿no es cierto? No no creo que haya trabajado con las placas directamente creo que en España han sido superdisciplinados está la Calcografía Nacional de España en donde conservan muchísimas obras especialmente de Goya las placas originales que han pasado por procesos digamos de preservación entonces no creo que trabajara con las placas originales porque estos grabados que hizo Dalí provienen de heliografías ¿verdad? y lo que hacen es pues básicamente como capturas de tipo fotográfico que luego se pasan por placas entonces ese es como la como la digamos el procedimiento técnico las placas yo creo que solamente la calcografía ¿verdad? tiene como pues la autorización de de recurrir a esta de hecho hay series de Goya que han dado vueltas que me parece que los desastres de la guerra que estuvieron por aquí hace unos años en el Calderón Guardia son ediciones tirajes nuevos que hizo la calcografía después de hacer un procedimiento sobre las placas de cobre a través de la electrólisis para darles como una capita de protección más resistencia y entonces hacer unos tirajes nuevos uno de esos tirajes de los de los desastres de la guerra lo compraron los artistas contemporáneos Dake y Dinos Chapman los llamamos Chapman y hicieron algo parecido a lo que hizo Dalí nada más que ellos es un poco como en tono satírico sobre los desastres de la guerra pero sí salieron a circulación como unos nuevos tirajes provenientes justamente de esa reserva que tiene la calcografía nacional ok aclarado el asunto entonces muchas gracias Yula con gusto Ari gracias Yula hay otros comentarios pero es sobre todo pues agradeciéndote André Vargas excelente Yula mis respetos y admiración siempre igual Adriana de Los Ángeles Zúñiga Ana Doris Marta excelente muchas gracias felicitaciones Rebeca Alpizar muchísimas gracias excelente presentación Dorín Baquit muy buen análisis gracias Yula y organizadores del museo muchísimas gracias esos son como los comentarios no sé si alguna otra persona tiene alguna consulta o alguna pregunta comentarles que en nuestra página web podrán encontrar material que preparamos para acompañar sus recorridos si desean visitar la exposición que pueden que pueden descargar y que bueno nada si ya estuvieran o Yula no sé si tienes algún otro comentario por supuesto agradecerle su participación su atención y sobre todo nuevamente agradecer a Yula por este espacio tan interesante bueno de mi parte solamente agradecerles muchísimo la oportunidad de presentar estas inquietudes que realmente como le comentaba hacia Carolina detrás de escena digamos es fascinante realmente meterse como en estos universos en conjunto o diálogos entre Goya y Dalí y mucho mucha nueva información verdad circulando así que pues ha sido una oportunidad riquísima para poder explorar este y ni hablar de presentarlo ante ustedes muchísimas gracias por el tiempo además que le dedicaron aquí a la a la presencia virtual muchísimas gracias y al museo muchas muchas gracias y si no han ido vayan por favor a visitar esa exposición tómense el tiempo para que la vean con detalle es una maravilla realmente hay que ir a apreciarla gracias muchísimas gracias Yula por tus comentarios muchas gracias a todas las personas muchas gracias por sus comentarios también vamos a detener la grabación la exposición no es guiada pero por eso cuenta con material complementario donde podrán encontrar una una guía que les permita apoyarse en su recorrido e incluso tenemos un material creativo que también pueden descargar en el cual les les proponemos algunas actividades para que realicen en familia o con sus amigos y amigas entonces bueno vamos a ver vamos a ver